En 1974 Perdiste tu la pasión Ay, ay, ay Si me dejaron de amar Dime pronto la verdad Recuerdo lo que dijiste Nunca me podré olvidar Espero tus cartas con temor Que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación Que ya estás muy triste sin mi calor Espero tus cartas con temor Que ya te encontraste otro mejor Pero feliz tu contestación Que ya estás muy triste sin mi calor ¡Ándale! Bueno mi compadre que me lo he pedido ¡Sí señor! ¡Oye! ¡Dale por el copy! ¡O mi copy! Es que me conté sin falta Si ya perdiste tu la pasión Ay, 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 ay Si me dejaron de amar Dime pronto la verdad Recuerdo lo que dijiste Nunca te podré olvidar Espero tus cartas con temor Que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación Que ya estás muy triste sin mi calor Espero tus cartas con temor Que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación Que ya estás muy triste sin mi calor Ay, 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 ay Que recuerdos a morir Sí señor Bonito, bonito, bonito Por un corazón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bye Oh 5 7 7 6 8 9 9 10 11 10 11 12